La derrota de los trenes en General Dehesa Y durante 75 minutos los trenes estuvieron arriba O sea que el nivel de juego, sí, tranquilamente Un error, un cruce, un mal pase Una pelota tomada por la defensa de Dehesa Que se vio bastante apretado por los trenes Hizo que el resultado se diera vuelta sobre el final Pero al margen de la tristeza que genera No se ha ido hasta el final En los próximos dos pasitos que quedaban Los trenes demostraron que están a la altura En los equipos del interior de la provincia Ya con un nivel parecido En la primera división van a jugar un par de partidos más Que supuestamente es con Villa del Rosario Y el ganador entre Villa del Rosario y nosotros Con el ganador entre algunos de los dos que pierden ¿Sigue siendo por la Frick eso? Sí, 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 es el torneo oficial Que es por el quinto puesto Y la obra del Club del Tren está bastante avanzada La verdad que se están haciendo detalles Que son los detalles estéticos En cuanto a la estructura edilicia Está en más de un 80% Las canchas están en más de un 80% Les resta el césped Y ya si querés luego vemos Allá están posadas las haches Y las columnas de iluminación Que están todas puestas allá al lado del árbol En este momento se está haciendo el rastreo Se está nutriendo la tierra Porque en los próximos dos o tres días Se produce el sembrado ya La colocación del césped Para tenerla más o menos avanzada Para el 5 de diciembre Que es lo que se pretende Como fecha de inauguración El 5 de diciembre tienen pensado inaugurar Inaugurar ¿Cómo va a ser la ceremonia? ¿Un partido? Sí, partidos de todas las divisiones Desde los infantiles hasta la primera división Eligiendo algún club del interior Para que juegue con los trenes en la primera división Y en la posibilidad de invitar A unos dos o tres clubes De la Frick Y de la Unión Cordobesa de Rugby Para las otras divisiones Lo que tenemos acá en nuestra espalda Alberto, ¿qué va a ser? Acá van a ser vestuarios Va a ser parte del club ¿Qué va a ser esto? Bueno, esta es la parte funcional del club O sea, consta de Un tramo con el Zoom O sea, con el espacio para el tercer tiempo Que tiene la cocina Las mesas con sus sillas Después continúan vestuario visita Vestuario local Baño público Hombre Caballeros, damas Un espacio que tenemos nosotros Destinado para guardar herramientas Y todo lo demás Y en la otra punta del edificio Gimnasio Más la galería Que consta de 54 metros Más o menos Acá sí Acá es el vestuario Vestuario visito local Lo vamos a determinar En el momento Acá tenés el banco El sector de lucha El pejo No, migitorio Ya tengo que llegar al sector de lucha Esta es la parte La parte funcional del baño O sea, migitorio Lavatorio De la galería de paso A la parte de lucha ¿Ves? Este es un vestuario Ajá Son, la verdad Que son gigantes Estas son las piletas Las piletas de hielo Ah, sí, sí Van con bancos a la vuelta Sí Este, por supuesto Con todo el detalle De determinación Que corresponde Este, entonces El jugador también En el entrenamiento Y claro Ah, si nos contaba Garce que lo hacían Con un tacho de 200 Lo hacíamos cuando estábamos allá Con un tacho de 200 Ahora es un poquito más funcional Este Estructuras son bastante importantes Está en esta punta Va el gimnasio Acá va a ser el gimnasio Sí, el gimnasio El espacio del gimnasio No es Muy amplio Es muy funcional Además como En el tipo de gimnasio Que necesitan Los jugadores de rugby Y muchos exteriores Claro Sí, sí, sí Confit Y Bueno, algunas máquinas Algunas máquinas acá adentro Y El hotel iría En la línea En la que está filmando Sí Hacia donde está El bosque de Conservación natural Sí Que en este momento Eso queda así Eso queda así Nada más que limpiado abajo Con caminos por dentro Ah, como un sendero Como un sendero Para recorrer ¿Y el hotel? El hotel iría En la línea En la que está filmando Sí Hacia donde está El bosque de Conservación natural Sí Que en este momento Eso queda así Eso queda así Nada más que limpiado abajo Con caminos por dentro Ah, como un sendero Como un sendero Para recorrer ¿Y el hotel? ¿Dónde iría? El hotel iría O sea Estás apuntando Hacia la montaña Aquella Donde se ven los camiones Allá Sí Es el sector del hotel Con la cancha de golf Que viene descendiendo Desde allá Hasta acá Ah, en el cancha de golf Sí, sí Está el molino Montado ya allá Para hacer el recorrido De agua Lagunitas Ya se hizo el pozo Ya está puesto el molino Para que hay que avisar Que hay un caño fuerte Ajá Sí Estos son los caños De las haches ¿Estos son las haches? Son ocho Ajá Son cuatro por cancha Sí Y los travesaños Están acá Estos son los travesaños De la cajera ¿Ves? Tienen un corte hecho Que van solo al lado Sí, sí, sí Y esta es la de las torres Estas son las torres de iluminación Que acá tienen los cabezales Cuando van los paneles Tendidos Claro, hay un puesto Sí Los paneles Los reflectores son de LED Y se mueven Ajá Son regulables Se calibran Para Para las distancias ¿Son de LED? Sí Alberto ¿Qué sienten ustedes A venir el día a día Acá y ver Cómo va creciendo esto Cómo va avanzando Que ya va tomando forma? Y la verdad Que son todas cosas impensadas O sea Uno toma conciencia Cuando le pesan Cuando le pesan Las actividades Que hay que desarrollar Para el mantenimiento del club O sea Si bien en este momento La empresa Laque Es la que está Haciendo un 90% De las tareas Nosotros también Ya tenemos que Inmiscuirnos Con la responsabilidad Del mantenimiento Y del control Y de La visualización De todos los detalles Alberto Muchas gracias Felicitaciones por el trabajo Sí Muchas gracias a ustedes Y gracias a la audiencia Que está presente En este momento Informándose De los sucesos Y de las cosas Que nos pasan En nuestra ciudad